Santa Sede Francisco acude a funeral de sacerdote que fue su secretario en Argentina. El Papa Francisco acudió el 5 de diciembre a la sede de la Curia General de los Jesuitas en Roma para rezar durante unos 10 minutos frente al ataúd del Padre Salvador Ángel Mura, quien fue su secretario y chofer en Argentina. El Santo Padre estuvo alrededor de 10 minutos recogido en oración silenciosa ante el ataúd del hermano Mura en la capilla de la Curia General para posteriormente regresar a la Domus Santa Marta en el Vaticano, informó Radio Vaticana. El Padre Mura nació en 1933 y falleció el pasado 2 de diciembre. Fue secretario y chofer de Bergolio entre 1973 y 1979, cuando era provincial de la Compañía de Jesús en Argentina.